Música Música El aplauso para mi conjunto Caminana Música No, muchachos que estoy mostrinando por ahí Madre mía, decimos acá los últimos en la sabana Música Música No termino mi actuación porque hasta ahorita comienzo Y de aquí ya no me bajo hasta noche a momento Con un copero por el congreso y hasta despierto Que en todas las manos pongo a solicitar recuerdo Música 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 Gracias a mi gente quería por apoyar mi talento Yo mando de cemento, no más con sabor de viento Y yo lo puedo angustiarme como los ríos tumulentos ¿Cómo no voy a quererlo si es el que me da sorprendido? Yo soy la corocorita, dirigí mi arrocha de ya lo siento por viento Que no es más sabor de moda ni corrupto lo siento Claro que soy optimista